Muy buenas noches, espero que todos estén muy bien, bienvenidos al Lugar Santísimo, estamos aquí reunidos en citas con Dios. Hoy tengo el privilegio de traer la palabra, me siento muy feliz de hacerlo, es un honor y un privilegio y realmente quería hacerlo, así que le di gracias al Señor por eso. Quisiera empezar dándole gracias a nuestro Padre porque sé que aún en medio de las dificultades de las pruebas que estamos pasando, porque sé que muchos están y estamos pasando situaciones quizás complicadas y difíciles, Él está con nosotros, Él nunca nos ha desamparado y nunca lo va a hacer. Podemos saber y decir esta noche con toda convicción de que tenemos un Dios fiel y justo y un Dios y un Padre grande en amor. Cuando yo le pregunté al Señor sobre qué quería que hablara, Él me mostró mi alrededor y en este momento desafortunadamente, o bueno no sé cómo llamarlo porque sabemos que Dios tiene el control de todo. Pero si me pone un poco triste o me compuge mi corazón, el hecho de saber que muchos de nuestros conocidos están pasando por un momento en donde están tocando fondo y Dios está permitiendo que pasen cosas que quizás no creían. Dios ahorita está cambiando todo, todo aquello que no estaba bien lo está corrigiendo, todo aquello que no estaba encajando lo está haciendo encajar en nuestras vidas. Y esto me lleva al tema de hoy, sobre que tenemos que tener presente que aún en medio de las dificultades siempre, siempre vuelve a amanecer, porque esa es la promesa de nuestro Padre para nosotros. No importa qué tan grande sea nuestro problema, nuestro dolor, nuestro vacío, nuestra herida, siempre va a volver a amanecer. Así que esta noche quiero empezar preguntándole lo siguiente, ¿qué heridas usted considera que hay en su corazón que aún no están sanas? Sé que yo repito mucho este tema. Y bueno, esta noche tengo el privilegio de predicarle a los jóvenes. Pero sé que es un tema que no solamente nos compete a nosotros los jóvenes, sino también a ustedes los grandes. Porque Dios es fiel y siempre va a utilizar su palabra para todos. Siempre va a ser viva y práctica para todo aquel que la escuche. Así que tanto jóvenes como grandes, pregúntese esta noche, ¿qué heridas hay en su corazón que no están sanas? Y más que nada, ¿qué heridas no sabe usted que existen, pero que siguen vivas? ¿Y por qué le hago esa pregunta? Porque si vemos a nuestro alrededor, hay muchas personas que en este momento están pasando un proceso de dolor profundo que quizás muchos de nosotros no sabemos. Y por tanto no los podemos alentar, dar una palabra de amor, de compasión. Por eso también es bueno que si algunos estamos pasando algo, consigamos a alguien a quien contarle. Siempre conseguir ese consejero piadoso en quien podamos escudarnos porque sabemos que nos va a dar una palabra. Es necesario que nosotros saquemos eso de nuestro corazón. Y ya usted haciéndose esa pregunta, quiero que usted tenga presente que las palabras son como etiquetas, son dardos, que tanto usted se la puede decir a sí mismo como se la puede decir a otras personas. Hay heridas que existen porque a veces no nos sabemos tratar. Y personalmente yo era una persona que hacía eso. Yo era una persona que siempre era, es que yo no puedo, es que yo no soy, es que yo soy una bruta, es que yo soy fea. Y me hería. Y más aparte, súmele las palabras que personas que no conocen de Dios, no conocen de Dios, me decían para herirme con o sin intención. Entonces imagínese ese chichón gigante que yo tenía en mi corazón. Y esta noche yo quiero que usted tenga muy presente que un corazón dañado, un corazón que no está sano, nunca va a poder ser libre. Nunca va a poder conocer realmente el verdadero amor de Dios. Un corazón dañado, un corazón herido, va a ser siempre un corazón estancado. Y por ende va a ser muy difícil que nosotros experimentemos el carácter de Cristo Jesús. Ese carácter al cual estamos llamados a tener y a vivir día a día en este mundo. Hay tres puntos que yo quiero mencionar rápidamente. Y el primero es, la sanidad interior es necesaria. Mire, hay personas que piensan que haciéndose los bobos o ignorando sus heridas, ya se va a sanar. Pero créanme que Dios nunca va a dejar que nosotros avancemos sin exponer nuestro corazón. corazón. Porque Dios quiere realmente que nuestro corazón esté sano. Porque eso va a determinar la manera en la que nosotros vemos las cosas, oímos las cosas, hablamos de las cosas. La perspectiva va a estar sana. Y por ende vamos a poder transitar por el camino correcto. Un corazón sano va a quitar toda venda, todo velo de estupor y va a traer luz al camino correcto. Vamos a poder tomar las decisiones adecuadas. Pero si realmente no estamos sanos, siempre va a haber algo que nos va a jalar y siempre vamos a estar yendo para atrás y nunca para adelante. Hay personas que se acostumbran a eso, se acostumbran a ese dolor interno y se preguntan, pero es que hay algo que no me deja avanzar. Pues es eso. Son heridas, son chichones, son etiquetas que están generando eco en tu vida y en tu corazón, en tu mente y te están atando y te están condenando. Y por eso no puedes avanzar. Es necesario que nosotros no nos acostumbremos al dolor porque nosotros tenemos un Dios que nos ha sanado de toda herida, de toda condenación. Fue a la, mandó a su hijo a la cruz para morir por nosotros. Por eso nosotros tenemos esa paz de saber, la convicción de decir que en él estamos plenos. Y nuestra plenitud también se refleja en tener sanidad interior. Es muy necesario esa sanidad interior. Ahí realmente conocemos la misericordia de Dios. ¿Cuántos ahorita necesitan experimentar la misericordia de Dios? Aún las personas que están a nuestro alrededor, aún personas que están viendo esta palabra esta noche. Muchos necesitamos y necesitan todos los días la misericordia de Dios. Por eso, ya que Dios está tocando este tema, pregúntese, queridas, usted sabe que no están sanas y también permítale a Dios que le muestre las heridas que usted no sabe que existen. Pídale que lo confronte y lo exponga y usted ahí va a ser libre. También hay un segundo punto que quiero tocar y es que el primer paso para tener sanidad interior es realmente comprender la verdad de Cristo. ¿Y qué verdad? Dos. Bueno, hay muchas verdades, pero hay dos que competen a este tema y es que somos perdonados y que somos libres. Miren, la culpabilidad es la enemiga número uno de la sanidad interior. Yo duré mucho tiempo en que no me podía perdonar y me costaba y me quería seguir atando a mi pasado, pero hasta el día que yo llegué dije no, Dios dijo que soy libre y que soy sana y que no hay condenación alguna. Ahí en ese momento la culpabilidad se fue decidir creer en eso y la sanidad interior vino a mi vida. Así que no se sienta mal. Si muchas heridas se ocasionaron por sus malas decisiones, no se sienta mal porque todos hemos fallado, pero Dios envió a su hijo para morir por esos errores y todos somos libres y perdonados y no hay condenación alguna. Y el tercer punto ya para terminar es que para una sanidad interior es muy necesario las decisiones correctas, es decir, tener la decisión de tener arrepentimiento genuino. Nuestro pastor nos enseña que nosotros tenemos que tener arrepentimiento y no remordimiento, porque el remordimiento simplemente es un fruto de nuestra carne, la cual nos va a llevar a volver a pecar una y otra vez. Pero el arrepentimiento genuino lo trae nuestro Padre, el Espíritu Santo. Y por eso usted tiene que hacer cosas que alimenten al Espíritu. Entre esas decirse palabras que le recuerden a usted y también palabras que le recuerden a los demás, que son hijos de Dios, que son apartados. Y usted empieza a construir en sí mismo eso y empieza a construir en los demás eso. Ese recordatorio de soy hijo de Dios, soy hija de Dios, soy amado, eres amado. Y van a ver que ese corazón dañadito, ese corazón compugido va a sanar completamente. ¿Qué va a tardar? No lo sabemos. Cada quien tenemos un proceso, unos quizás más largos que otro, unos más fuertes que otro. Pero la verdad es que todos vamos a ser sanos y libres y vamos a poder un día estar sentados dándole toda la gloria a Dios. Porque Dios nos permite pasar por estas pruebas, por estos procesos para un día usarnos para aquellos que estén pasando lo mismo. Nos trae las tinieblas a la luz para hacer luz para aquellos que están en tinieblas. Y eso es lo que nos ayuda a estar fiel y firmes en Dios. Así que nada. Quiero invitarlos esta noche a que realmente le entreguen su corazón a Dios y expongan su vida. Expongan cada día. Si usted tiene que hacer una lista y escribir qué está calando su corazón. Hágalo y expóngalo cuando usted entra a su cuarto en intimidad con Dios para que Dios lo oiga de su boca y escuche su voz. Y sepa que usted quiere tener un arrepentimiento genuino y tomar la decisión de estar con él, que está dispuesto a avanzar con él y tomar las decisiones correctas. También esas decisiones de no volver a decirse cosas que lo oyeran y que oyeran a los demás. Porque las palabras son dardos, son vida o son muerte. Como también tuve la oportunidad de predicar aquel día en los jóvenes. Así que usted decide cómo encarrilar su vida. Y si va a ser bendición o maldición para sí mismo y para los demás. Gracias por estar aquí. Les deseo un enorme bendición para sus vidas y les mando un beso gigante para todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Los quiero un montón. Dios los bendiga.